Muy buenas, seguimos con nuestras aventuras a pura magia con Randalf en el Tarsus 3 Y hemos decidido no extraer nuestro auténtico poder Ya tenemos demasiado, así que nada de volverse huevos Y con eso dicho teníamos algo pendiente por aquí arriba En forma de demonio gigante ¡Uff! No tenía pinta de que me pillaba ¡Buen golpe! Pero no lo suficiente He desequipado el bastón Creo que el choque me va a favorecer a mí, literalmente Telebremos nuestra victoria con nuestro casco de Mimic gigante me voy a hacer más espectacularmente rápido se nota que no es un jefe en la parte anterior bueno, estaba farmeando así que no fue técnicamente en la parte anterior estaba matando aprovechando cosas intentando rehacer cosas que me había dejado por ahí y me lo soltó el Mimic de el Hacha Oscura eso fue afortunado muy, muy afortunado una de las razones por las que decidí no volverme hueco teniendo el casco de Mimic podemos farmear armas con más facilidad si no necesito esos niveles gratis fabrico mi propia suerte no os he dicho vamos a fallar un montón de tiros contra estos lagas fijas creo que voy a perder a la otra realmente no sé qué tienes que hacer para perder estos lagartitos aquí siempre los consigo matar bueno, me he decidido a subir de nivel el bastón al final sí que he estado mirando un poco y si miras los atributos hay uno de ellos que es pre-hechizos eso quiere decir potencia de hechizos es el multiplicador que tienen los hechizos a través del bastón y es el valor que cuenta espero que esa cosa de atrás Mion se haya despertado nada, venga ya te puedes cubrir un poquito más venga ya vergonzoso este dichoso lagarto consigo esquivar tres golpes tres, ni más ni menos aunque eso es lo que tuve antes que no te desperté a través de la pared muy lógico ¿qué te digo? ¿qué demonios? ¿mi pata no tiene fuerza? espera que esto no es el repost del bloodborne no sé por qué yo he convencido pensando que le iba a hacer daño bueno, no se nos ha perdido nada más por ahí buen aterrizaje muy buen aterrizaje la primera vez que muero ahí esto va a obligarme a subir a recuperar las almas ja, 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 juego ja, ja, ja mira que tengo un montón de vida estoy atrasando un rato con las armas y he visto una cosa rara no lo había probado todavía en este juego pero aparentemente al menos con este catalizador de hechizos no puedes imbuir un arma en mano izquierda si tienes el catalizador en la mano derecha e intentas utilizar arma mágica en tu mano izquierda no te lo deja por alguna razón el juego lo tiene bloqueado no sé si es con todas no sé si es algo puntual de este catalizador oh, de verdad voy a tener que ir hasta arriba al menos tírame las almas abajo pero sea lo que sea es una porquería hombre, no he probado con el bastón a dos manos no lo he comprobado a ver si te deja fue lo único que me faltó por revisar sí, claro, mis armas estaban ahí arriba que te den están mucho más hacia la derecha bueno, y con esto hecho ya podemos ir a por cierto árbol ahora sí que estamos listos también he probado a imbuir un arma de magia de cristal estuve intentando hacerme algunas piedras y tuve suerte y conseguí un par y como me imaginaba al igual que en el Dark Souls 1 cuando un arma tiene una infusión mágica no la puedes imbuir con el catalizador otra vez más con lo que tenemos dos opciones o bien utilizamos un arma imbuida cogemos por ejemplo una espada de destreza o una cimitarra o algo así la imbuimos de magia así la vamos utilizando un poquito o cogemos gran arma mágica y solo utilizamos nuestra cimitarra katana o lo que sea mientras esté imbuida ahora opción C no utilizamos armas para nada tan efectivo como siempre mi aprendiz un peli menos efectivo que siempre no está nada mal nuevo viaje le ha pegado deja aturdirme alimaña por cierto voy a utilizarme dentro de un momento como no me hubiese hecho el salto hacia el otro lado he ido a cambiar en el último momento la acción estaba mirando el personaje realmente es una pena que en este juego esté ligado bueno hasta donde yo recuerdo a lo mejor eso es una cosa que se sabía al principio y ahora ya no funciona así la velocidad de casteo a la destreza como tengo poca experiencia con magia no sé si al menos con funciona mínimamente un poco como en el Dardos donde también subía al subir de nivel el aprendizaje y la inteligencia hablando de inteligencia ¿sabéis quién tiene un enorme cabezón? nunca nada malo ¡está vaciándome! ¡está vaciándome! ¡está vaciándome! ¡agio! siempre van a no poder apuntar manualmente me ha cago un buen daño ¡agio! Puf, le he dado doble Sin romper los otros Suerte que no intenté esto antes Estoy convencido que con mi poder mágico Iría sobrado Pero veo que para nada Bueno, si tomásemos distancia Si me pusiese justo delante Podría aprovechar la retícula Para darle ahí ¿A dónde te quedan huevecitas? Golpe final Tengo que empezar a quitar cosas Bueno, eso fue ajustado No me quedaba nada Nada En serio, menos mal que no fui antes Hombre, imagino que ¿Tú de dónde sales? Imagino que si me hubiese puesto lejos Y hubiese estado todo el rato Disparando flechitas Podría haber hecho también un buen daño Pero así vengo con el Bastón también mejorado No esperaba en absoluto que se ose complicate Bueno, y con esa muerte de antes Nos ha servido para una cosa Y es que me faltaba una muerte Para llegar a los cinco huecos Así que vamos a hacer Un único puntito De oscuridad Que irá No sé a dónde Subió un poquito la destreza Creo que vamos a ponernos más inteligencia Necesitamos aumentar el tamaño de nuestra cabeza Nuestro poder se incrementa en base a este Esto es lo que estaba esperando Bien Tienes el estoque largo Que no es que sea el crecimiento en destreza más guay del mundo Pero es algo Esto obviamente Por muy chulo que sea Crece con titilantes O centellantes Así que no nos sirve Creo que voy a intentar farmear la cimitarra De los De Cartus Que es mi favorita Y se han reto las cosas Porque no quiero ir con el estoque Bueno Ya que estamos aquí Vamos a comprarte Una de estas Podría Que ha sido eso Ah el martillo Que era el sonido de un De alguien al morir A ver Ah con esto ya podemos hacer el horno Y empezar a gastar cositas El anillo de Hubble vale Estoy pensando Con estos anillos Podría quitar Tanto este como este Los tengo de adorno Mientras esté en 30 El de Cloranty no lo necesito Aquí podemos poner el de Hubble Y aquí podemos poner El de regeneración De Más cantidad de estos Por lo que si vendo algo Para conseguir Las almas que me faltan Estaremos servidos Así que vamos a vender Por cierto con esto Vamos a hacer un anillo Que no nos sirve Un martillo La anillo que hacía Vamos a hacer eso Y probablemente le compre La llave Así consideramos un manto alternativo Este mola pero En la brea Esta es la diversión Dichoso anillo de Hubble Cuesta 5.000 Recuperar peces con ataques Es una porquería Queremos este anillo Y vender todas las otras almas Que si no me equivoco Es Una Ah no Es el árbol Nada de esto no sirve Realmente no han ido a Hubble No es que lo necesite Así demasiado Vendrá bien si consigo Una cimitarra Y la llevo siempre equipada O un bastón De verdad Bueno me he quedado exactamente Igual que antes Me faltan 300 almas Puñetas Alguien por aquí Me ha desafiado un duelo Tú Quita En fin Vamos a matar alguna cosita Que esté por aquí Medianamente cerca Como Tú Sí Aquí tenemos un Un lagarto Que matar Cómo hacer algo temporal Y rápido Vamos a equiparnos Esto Que con la nieve de Hubble Ya no nos ponen 50 El ventaja Que tiene esta arma Es que Hasta donde yo Se nota turden las paredes Gasta mucha estamina Pero apenas gasta magia Sí Rode justo Hacia un ataque Que de ninguna manera Me iba a dar Doble hitbox Toma ya Me lo he comido con patatas Creo que sin equipo Cualquier arma que tengo Haré más daño Que con esto De todas maneras El ripost que iba a hacer No habría hecho nada de daño No me acordaba Esa cosa Rueda hasta que te da No me hagas fallar Ah no No fallé Le di Bueno Falta menos de la mitad No en realidad Todavía falta la mitad Vale Vale Esta vez no La letra no Entra con sangre Listo Ahora sí Por cierto No habíamos vuelto a hablar contigo ¿Qué tal? Ya tenemos otro aprendiz Vamos a comprarte cierta llave ¿Dónde la tienes? Aquí está Pues para ser una torre ruinas Es cara de narices Usurera Mira esto no empieza a hacer bastante daño Hey Y ya está Y ya está No jamás Me舞o aquí Y ya está Y ya está No septiembre tiempos de carga. La verdad es espectacular que aquí dentro mola la idea de que para cargar este hub más rápido ignores totalmente el exterior y se lo cargue el interior. Pero una vez que lo ha cargado ya podría tomarse su tiempo y empezar a cargarlo de fuera. No hace falta que subas y te pegue y pegues tu cara contra el dichoso exterior para que lo empiece a cargar. Resulta molesto. Es sorprendente como en PC también le cuesta cargar más o menos lo mismo que en PlayStation. No sé para qué me mando la ascensora abajo. Si hay palanca, vale. No es una de esas dichosas gracias que dicen cuando me entran. No, en realidad haces un tick de los ascensores del Dark 1. ¿Siempre tenías que hacer eso? Tengo el hechizo de solidaridad caída. ¿Por qué no lo habré cogido? Bueno, hace mucho que no falle esto. Víjole, coge el objeto. ¡Victoria! Con esto podemos quitar el Decloranti. en beneficio de éste y como son una canción chula vamos a ir a por los vigilantes esperamos subí el nivel, si, extraje a la oscuridad teníamos la opción de ir primero por el sabio de cristal pero creo que cualquiera sabe lo que opina del sabio de cristal yendo a magia a pura magia mejor cuando estemos más chetados mejor forma de estar chetados que cuando hayamos hecho todas las cosas que podemos hacer en el lago de juego creo que quiero la flecha del alma hay que reconocer los hechizos en el pintar 2 será más chulo como se van sucediendo las diferentes habilidades que vas consiguiendo como que funcionan ligeramente mejor aquí la verdad es que la diferencia de casteo de la flecha del alma básica a la siguiente es largísima no he tirado a warrosa fiesta pero au pero he venido a warrosa fiesta ya está de pie se acuerda bueno con draconios esto se hizo un pelín complicado por culpa de tener que pegarle cerca una única oportunidad eso ha sido chulo prueba eso segundo round como estamos vamos a curar esto como le encanta rodar el anillo de estos creo que también va a funcionar para au yo que estar preparando una super emboscada contra él y me la hago au no llega a curarme bueno no llega a curarme precisamente lo que buscaba esto es recompensante me dará si me dio continúa venga hace el triple me toca prueba la espada brillante de farron eso ha sido mucho más divertido de lo que esperaba que fuese mucho mucho más divertido la hecha o sea música por alguna razón ha reconocido que tenía que poder ser en primer plano el reproductor justo con esa canción lo divertido es que cuando juegas en pc y te saca de la pantalla el juego se lo habéis cargado buen golpe como diciendo el personaje sigue haciendo la última animación que estuviese haciendo es decir si estás corriendo en una dirección vas a seguir corriendo una lanza y un escudo algo que aparentemente es insuperable en este puñetero juego ahora vengo a recoger mi espada oscura no me la has dado que raro siempre me la dan cuando no la puedo utilizar otro de los tuyos vamos a jugar ahora que estamos solos a castigar a la puñetera lanza sigue dando quien da ahora quien de basura no odio esas cosas las tuve que farmear demasiado les cogí una preciosa fobia bueno ahora de gastar nuestras 35.000 almas como voy a conseguir el cabezón de Mimic tan pronto es verdad ha sido gracias a nuestra inteligencia como nuestro personaje es un cabezón por eso nos ha dado el poder nos ha traído esa cabeza gigante vale entonces está en mitad de la pelea diciendo eh este anillo también mejora la capacidad del astus me refería al mágico no hay un anillo de esos de astus que está muy al final del juego necesito forjar algo no y yo para qué vengo vamos a cambiar no sé qué esperaba que cambiese por aquí ah sí venía a subir de nivel quita mi camino hombre nivel 30 de magia ya es una pasada con conocimiento estuve haciendo pruebas no recuerdo exactamente pero me parece que hasta el 30 no conseguimos otro espacio de aprendizaje más lo cual es un dolor de cabeza muy bien de los de Farron podemos conseguir un arma de destreza y un arma de fuerza que no vamos a utilizar ya que las dos necesitan muchos niveles que no tenemos así que vamos a vender cosas cosas como 20.000 si que merece la pena me fijo en mi personaje ya a pinreles tenemos dos niveles casi casi exactos tengo suficiente barra de mana y tengo varios astros así que vamos a centrarnos en vamos a poner dos de destreza a ver si así conseguimos una velocidad de casteo me sube el nivel de magia la destreza supongo que sea por el arma a ver supongo que en ese margen de magia está incluida la velocidad de castillo es una pena en este no te especifica así como en el Tardos te ponía directamente por cierto espera sube hasta 17 y con este si que subo un puntito un nivel 30 de magia no está mal creo que no voy a subir la destreza más del 17 si no le apetece castear a la velocidad que toca le dan por saco este tenía exactamente el mismo valor en nivel 0 que este potenciador de magia y por si os estáis preguntando conseguí un arma mágica que también puede castear un arma muy chula tiene un potenciador de daño mágico inferior a este 111 y sube de nivel con las titanitas titilantes o centellantes esa es la razón por la que no lo he utilizado por muy chulo que sea que al principio te den un arma mixta de eso es como la llama azul mi arma una de mis armas favoritas del Tardos desgraciadamente su castelo igual que pasa con esa arma es muy bajo y como necesito titilantes para subirla de nivel hace que ahora mismo estuviese muy debilitado intentar atacar con ello para eso me pongo un arma en mano izquierda y voy atacando la ventaja del bastón es que no necesitas llevarlo a dos manos así que si quieres hacer eso sería más efectivo equiparme cualquier cosa en la mano izquierda y atacar con ello muy bien pues para la siguiente parte iremos a explorar las catacumbas para conseguir jugosos premios antes de ir a reventar a ciertos sabios de cristal pero antes vamos a ver si alguien se ha estampado contra el suelo muy muy fuerte ¿eh? ¿qué haces tú con vida? creía que cuando matabas a los vigilantes del abismo pensabas el suelo lo cual le parecía un pelín exagero ya que morir 20 veces antes de esa pelea hombre es un pelín crecerse el juego pero eso es en la siguiente parte catacumbas hasta entonces hasta entonces ¡Gracias!